En su apuesta por traer a Ciudad Real eventos de calidad, el Patronato Municipal de Deportes ha organizado, junto a la Federación de Taekwondo de Castilla-La Mancha y el Gimnasio Kim, el primer campeonato de España de Artes Marciales Coreanas. Una cita que reunirá en el pabellón Puerta de Santa María durante toda la jornada del sábado a más de 600 competidores. El concejal de Deportes César Manrique destacaba dos cuestiones. Por un lado el impacto económico que un torneo de este tipo supone para la ciudad y por otro la apuesta también por la base. Nuevamente podemos decir que va a haber una gran ocupación hotelera este día. Yo creo que si no lo llenamos va a ir por ahí más o menos. Queremos decir que también a nivel económico este campeonato trae una inyección para nuestros hosteleros y para nuestra hostelería. Esperamos, creo que es importantísimo, una exhibición de niños porque nosotros, nuestro Patronato Municipal de Deportes, sin duda alguna, lo que pretenden más que nada es el fomento de la base. El campeonato se divide en tres torneos. Por un lado el primer Open Internacional de Taekwondo de Castilla-La Mancha, PUNSEI Combate, cuyos ganadores, por cierto, tendrán la oportunidad de participar en el Open de Taekwondo de Corea del Sur. También se celebrará el primer Open Internacional de Hapkido de Castilla-La Mancha y el primer campeonato de España de Haidongumdo, en ambos casos modalidades antiguas de las artes marciales. El torneo comenzará a las 10 de la mañana en el pabellón Puerta de Santa María y continuará de forma ininterrumpida hasta las 9 de la noche. Entre los momentos más destacados, la inauguración oficial que tendrá lugar a las 5 de la tarde.